Vamos a ver la primera captura del día de hoy de la embarcación Concha con el aparejo de nuestro amigo, queridísimo amigo Jurel Ramón, que no nos puede haber aconsejado mejor. Vamos, paramos máquina, tira un poquito para atrás, aguántala ahí, muy bien ahí, hay ese clic, muy bien, muy bien, vamos sube, sube Anderson, muy bien, cuidado con el eso, Ernesto, no, 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 a mano, a mano, vale, para ya Ernesto, vale, ya cogele Ernesto, ahí estamos. Esto es, ahora lo cogemos a mano, cógelo tú a mano, Ernesto, a la balita, red, jet, asesina, bien Ernesto, súbelo que te vea, bien, macoreta que entra en medida, bien, muchas gracias Jurel Ramón, muchas gracias, muchas gracias, guapo.